A través de un comunicado, el Grupo Armado Ilegal Ejército Popular de Liberación anuncia no ser el responsable de algunos hechos que se han presentado en la región durante los últimos días que han alterado el orden público, como el ataque contra la vivienda de una de las candidatas a la alcaldía del municipio de San Calixto, la incineración de un vehículo grúa tipo camabaja en la vía al municipio de la playa de Belén, entre otros hechos presentados en el territorio nacional.